Hola, ¿cómo estás, Sergio? Sí, súbete, súbete para verte. Hola. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Qué bueno de ellos. Qué bueno verte, vale. Los veo... Mira, tuviste que pedirle permiso a la profe para quedarte con nosotros un ratico, ¿verdad? Sí. ¿Y? No hay problema, ¿no? No. Ok. Miren, amigas, amigos, Ángel y Matías. Ángel y Matías son padres e hijos. Ellos están en Chile ya desde hace un tiempo y han venido publicando algunas cosas muy bonitas a través de sus redes sociales. Bueno, básicamente de la de Ángel, del papá. Ángel es músico y el pequeño, bueno, como si ha tenido la oportunidad de verlo, pues verán que es un cantante en potencia, ¿no? Todo un talento en potencia. A ver, a ver, ponte un poquito. Eso, esa es la perfecta. Esa es la perfecta. Matías, permítame hablar un ratito con tu papá primero. Quédate allí. Ángel, cuéntanos acerca de tu vida como migrante en principio. ¿Qué tiempo tienes ya en Chile para que te conozcamos todos? Este, Sergio, ante todo, muchas gracias por la invitación. Este, además de decirte que te admiramos desde Venezuela, desde que estabas en RCTV. Gracias. Bueno, me imagino que mi familia ya en punto fijo de estar feliz porque me están entrevistando. Este, bueno, este, decidimos venirnos, venirme yo primero, hace cuatro años, por la situación país como todos, como todos los venezolanos. Y bueno, en busca de una mejor calidad de vida. Este, decidimos venirnos por acá, para Chile. En verdad nos ha ido bien, gracias a Dios. Este, trabajando como como verdaderos venezolanos que somos. Los, los que en verdad vinimos a echarle ganas, a trabajar, a hacer el bien. Y bueno, a representar a nuestro país como debe ser. Así es, así es. Y después te llevaste a tu familia. Sí, después llegaron la mamá y Matías al año siguiente. Matías, ¿cómo te has sentido en Chile? Muy bien. ¿Te gusta? La escuela me ha gustado bastante. ¡Qué chévere! ¿Te gusta la escuela? ¿Te gustan tus compañeros? ¿Te sientes bien en la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y extrañas a la familia que se quedó en Venezuela? Sí. ¿De vez en cuando? No, sí, todo el tiempo, pero igual aquí, desde aquí, mi papá y mi mamá que nos pueden ayudar. Exacto. Por lo menos nos pueden ayudar. Es justamente la idea de salir del país, de ayudar a otros. Hablemos de la música. Hablemos de lo que hacen, de lo que están haciendo con la música. Te pregunto, Matías, a ti primero. Cuéntame acerca de qué te gusta cantar, Matías. Yo todavía no sé muy bien qué me gusta cantar como tal, pero mi papá me dice a veces para cantar una canción y nosotros la vamos practicando hasta que sale. Y, bueno, me imagino, Ángel, que tú te diste cuenta del talento de tu chamo desde muy temprano. ¿Qué edad tienes tú, Matías? Ocho años. Ocho años. Ángel, te diste cuenta del talento que tenía Matías, ¿no? Desde bien temprano. Sí, este, bueno, yo vengo de familia de que cantamos todos, músicos y siempre he cantado en la iglesia, en la Catedral de Punto Fijo. Ok, qué bien. Ahí estuve como todo mi tiempo, desde Chamito hasta que me vine. Casi veintipico de años en la Coromoto. Y, bueno, este, cuando Matías tuvo su primer, segundo añito, empezó a cantar Los Pollitos Dicen, como todos niños. Y yo decía, vale, tiene oído, o sea, como que salió con eso también. Y, poco a poco, le fui diciendo, claro, no lo, espero que él quiera, no lo, no le exijo. Y simplemente un día le dije, papi, ¿quieres grabar esta canción? Eso fue aquí en Chile. Y me dijo, bueno, vamos a darle. Y le enseñé, obviamente, canciones de la iglesia, que es como todos nos empezaron a enseñar, como a mí, niños a llevar a la iglesia y eso. Canciones que, en verdad, le llegan al corazón y enseñarle que Papá Dios es el principal, quien fue el que le regaló ese don a él y a todos nosotros. Así es, así es, así es. Y, bueno, yo los contacto hoy porque, claro, sin dejar de lado lo que está pasando en nuestro entorno. Ustedes interpretaron una canción que me llegó muchísimo. Bueno, lo han hecho en otras ocasiones, de hecho, lo he publicado también en otras ocasiones. Sí, sí. Porque me encanta el talento que tienen, además, esa conexión que hay entre papá e hijo es muy bonita. Pero en esta oportunidad decidieron cantarle a la paz. Sí. Sí, Matías. Es que Matías me dice sí, me dice sí. Sí, verdad, cantarle la paz. Hay que cantarle la paz del mundo a la gente que tenga paz. ¿No, Matías? Sí, es que mi papá, mi papá me hizo cantar esa canción porque se dio cuenta que podría haber otra guerra. Entonces me la hizo cantar. Claro, claro. Y que hay que darle ánimo a la gente de alguna manera. Y por eso nos hemos querido. ¿Esa canción de dónde la sacaste, Ángel? Esa canción me la enseñaron en la iglesia, la canté yo cuando pequeño. Casualmente, con esta situación que está pasando, que es lamentable, se me vino a la mente. Y la podría haber cantado yo, pero no es igual que la cante un niño, que llegue a muchas personas, que lo haga de verdad de corazón, porque ellos no tienen maldad. Ellos están empezando. Y qué bonito es saber que un niño expresa esa situación que se vive. Sí, aquí los mandan. Bueno, como veo, hay mucha gente conectada de su tierra, de Punto Fijo. Gente que les manda muchísimos saludos. Seguramente allí Matías está leyendo. Pero bueno, quiero escucharlos cantar y por eso los he invitado. Quiero que, por favor, bueno, comiencen en tono en esta canción tan bonita que se llama La Paz. Sí, La Paz. Paz en la tierra. Adelante, Ángel y Matías, padre e hijo. Adelante. Por la paz de la tierra, elevo mis plegarias. Y espero que te aplades de mi oración amarga. Por esos niños pobres, carentes de ternura. También por esos hombres, que la guerra tortura. Por la paz de la tierra, elevo mis plegarias. De diferentes pueblos, de diferentes razas. La libertad persista, Señor, por caridad. Tú que todo lo puedes, haz que el odio termine. Haz que el odio termine en un canto de paz. La, 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 la. La, 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 la. Por la paz de la tierra. Gracias Matías, qué bella canción y qué bonita interpretación de Matías, les agradezco muchísimo Ángel este minutico, dicen por aquí negro te deseamos mucho éxito, se ve que ese negro por supuesto es de cariño, es el cariño que te tiene mucha gente que está por aquí conectada, gracias, ese don tan grande que vos tienes, qué bonita vos tienes Matías, tienes que pues perfeccionarla cada vez más y prepararte. Sí, y por eso mi papá cada vez se me enseña a hacer lo mejor. Y lo está haciendo, ¿no? Sí, pues sí, por eso yo noto ya diferentes de las que canto ahora que las que cantaba, que las primeras que canté. Claro, ¿y te acuerdas cuál fue esa primera canción que cantaste? Un día una niñita. Ah, fue un día una niñita se acercó. Ajá, ¿cómo así? Ya estamos. Ah, bueno, dale, pues, dale. Me acuerdo muy bien de la canción. ¿Te acuerdas, te acuerdas de la canción? Un día una niñita se acercó, mirándome a los ojos sonrió. Traía en la mano lápiz y papel, tarea escolar para cumplir. Y preguntó, sonriendo y muy graciosa, ¿qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó. Soñar como Jesús soñó. Pensar como Jesús pensó. Vivir como vivió Jesús. Sentir lo que Jesús sentía. Sentir lo que Jesús sentía. Sonreír como Jesús sonreía. Y al final del día... No, el día se quedó. Miría mucho más feliz. Sentir lo que Jesús sentía. Sonreír como Jesús sonreía. Y al final del día se quedó. Miría mucho más feliz. ¡Bravo! De nuevo te la hiciste, Matías. ¡Qué bello, qué bello, qué bello, qué bello! Me encanta, de verdad, la espontaneidad, la dulzura. Y bueno, gracias, Ángel, gracias. De verdad que les agradezco muchísimo porque en medio de tantas circunstancias difíciles que uno está viviendo hoy día, sobre todo, bueno, que ya lo hablamos, no vale la pena repetirlo, pero bueno, nos da un poquito de, no sé, un hálito de esperanza. Yo creo que es bueno siempre eso. Ángel, bueno, muchas bendiciones, hermano. Sigue, sigue. Gracias, gracias, papá. Estás trabajando en otras cosas, me imagino. Sí, estoy en un... De jefe de cocina ahorita, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Algo que no sabía que iba a ser, pero aquí estamos, representando. Por más parte de esto que vivimos mucho, que salimos del país. De verdad, yo te agradezco mucho. Porque, por postear los videos de mi hijo. Este... Lo hago más que todo porque quiero que él... Este... Siga los pasos... De... Que nos dieron a nosotros, pues. Que seguir a papá Dios. A papá Dios que le cante a él. Que vea que Dios es el supremo, el que nos puede ayudar en estas situaciones, quien nos ama mucho, quien es el verdadero amor. Y eso es lo que tratamos de inculcarle a él. Que vea que Dios es el principal centro de nuestras vidas. Así es, ¿verdad, Matías? Sí. Qué bello. Ajá, dime. Yo también quiero... Aprender a tocar piano porque mi papá me dijo que... Que si... Que si le quiero dar un regalo a él, que sea que aprenda a tocar piano. Ok. Y tú quieres tocar piano ya. A ver... Si papá me va a meter para probar. Claro. 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 Mira. Bueno, Ángel. Matías. Pregunta por aquí. Si tú tienes cuenta de Instagram. Creo que Matías tiene, pero es privada. Es un niño. Pero puede seguir. Este... Casualmente, ayer creo que... Ya no es privada. Desde ayer no es privada. Ah, sí. Ya está famoso, Matías. ¿Dónde es tu cuenta, papi? Mati.1213 Qué bello. Mati.1213 Bueno, síganlo por allí, pero por supuesto es una cuenta vigilada por sus padres. Claro. Agradezco muchísimo, Ángel, de verdad, este contacto. Este rato ameno que nos has dado y esta bella y bonita experiencia que tienen juntos como padres e hijos. Y bueno, y Matías, por supuesto, con ese ángel que muestra y que traspasa la cámara. Dios mío, gracias. De verdad. De verdad, Sergio, de una vez más, muchas gracias. Gracias, como te digo, te apreciamos, te queremos, porque eres de ese orgullo venezolano que nos representa. Y gracias por apoyar todo el talento de Venezuela en diferentes países. De verdad, que muchas gracias. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia y que, bueno, Dios te guarde siempre, papá. Amén. Igualmente, igualmente, Ángel, igualmente, Mati. Dios los bendiga. Despídense. Chao. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias por el aprecio. Gracias por llevarnos en su corazón. De verdad, estamos muy agradecidos con ustedes. Así es. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Y bueno, seguimos en contacto. Chao, Mati. Gracias. Chao. Dale. No te olvides cuando seas famoso de mí, ¿ok? ¡Sí! Que salve. Se cansi.